¿Qué es la comunicación clínica en fisioterapia? Estamos hablando del mensaje que estamos lanzando a través de la universidad y en especial en la carrera de fisioterapia, que es fisioterapia centrada en la persona. Si ves el perfil de los fisioterapeutas, somos personal sanitario que tenemos muchísimo contacto con nuestros pacientes y yo creo que todos los fisioterapeutas tenemos tareas para nuestros pacientes. Si el mensaje que tú recibes de tu paciente no se recibe de una forma correcta y si el mensaje que tú lanzas a tu paciente no se lanza de una forma correcta, el beneficio del tratamiento que tú estás poniendo en marcha no tiene ningún sentido. La otra pregunta que yo por eso te voy a ver la pregunta que es ¿me puede preocupar la comunicación clínica? A mí no me preocupa, estoy tan convencido y daría un salto más. Lo que me preocupaba es si es posible la comunicación clínica. Me ha encantado la ponencia de Roger, me ha encantado la ponencia de Yolanda o de Fernando porque la primera impresión que he tenido es que bien, es muy posible la comunicación clínica. Y qué sentido tiene la comunicación clínica. Sabíamos que es fundamental y es esencial y la carrera de fisioterapia está haciendo una apuesta por esto, por esto en especial. Estamos en la UFV, nos estamos centrando en la persona y centrarte en la persona sin comunicación clínica no vamos a ningún lado, seguro. En la jornada ninguna. Pues el director de la carrera, del grado de fisioterapia y como director realmente yo no hago nada. Lo que hago es tener un equipo fantástico. La verdad es que me han preguntado varias veces en pequeños descansos que hemos tenido. Y ahora haciendo un poco memoria porque yo cierro el acto de la jornada, seguro, espero no cambiarlo, que me quedan 15 minutos. Seguro que voy a decir que lo que me siento es muy, muy, muy orgulloso. Pero fíjate, muy orgulloso de Gema Sanguino, de Mercedes Franco, de Manuel Rodríguez, que han sido los que han organizado estas jornadas, nos han regalado unas jornadas fantásticas. Si es verdad y hemos hablado de cuál es el sentido, el gran mensaje es la comunicación. Mi miedo está en saber si este mensaje ha llegado. La pregunta va a ser, tanto a los alumnos como a los tutores, ¿os ha llegado el mensaje de la comunicación clínica? ¿Lo veis tan claro como nosotros lo vemos, como equipo de fisioterapia? Y la segunda, que es lo que te digo, cuando he tenido algún descanso y me ha preguntado alguien, siempre he dicho, me siento muy orgulloso, de verdad. Pero desde los que lo han organizado, desde los alumnos, que si te das cuenta, esto es de 10. O sea, yo creo que no hay mejor organización en una jornada. Podemos hablar de ciertas cosas, pero la organización ha sido fantástica. Los mensajes han sido clarísimos, creo que estamos haciendo una apuesta muy importante y hemos compartido un rato un feedback con los tutores de estancias clínicas y de verdad que me siento todavía más orgulloso. Estamos planteando un proyecto muy serio, muy comprometido, no muy complejo, no tiene dificultad, lo que tiene es un altísimo compromiso. Espero, espero que no nos equivoquemos, que es lo que yo pienso, porque al fin y al cabo estamos trabajando para y por nuestros alumnos. Si les estamos haciendo ver que la comunicación clínica es importante, estamos haciendo una apuesta muy seria y estamos jugando con el futuro de nuestros alumnos como profesionales de la fisioterapia. También tengo una cierta seguridad, saco pecho, me vengo arriba y digo, estoy seguro que nuestros alumnos van a ser profesionales con una buena comunicación clínica, seguro que van a ser mucho más cercanos a sus pacientes en comparación con otros fisioterapeutas, segurísimo. Gracias por ver el video.